Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo de la marca Díaz. La verdad es que creo que todos los vídeos que voy a publicar hoy son de la marca Díaz. Y vengo a enseñaros una de las próximas colecciones de la marca Díaz en lo que a botas de fútbol se refiere. Una colección súper especial que va a ser estilo retro. Cuando comenzó la Champions League esa temporada, en el mes de septiembre, Adidas lanzó una colección que se llamaba UEFA Champions League Pack y era una colección en la que estaban presentes dos remakes. Una colección que tenía dos remakes. Un remake de las F-50 y un remake de las Adidas Predator Pulse, si no me equivoco. Y esa colección salió en el mes de septiembre y Adidas ya está preparando otra nueva colección. ¿Vale? Otra nueva colección. También quería destacar antes de empezar que Adidas lanzó una colección, ahora mismo no recuerdo el nombre exactamente, pero que estaba hecha en colaboración con el FIFA, que fue justo cuando se lanzó el FIFA 21, y es el 21 o el 22, es que no entiendo de videojuegos el caso. Esa colección estaba hecha en colaboración con el FIFA, con EA Sports, y era el Adidas Numbershop Pack. Quería que lo tuvierais en cuenta porque va a ser como una mezcla de las dos cosas. ¿Vale? Ahora, o sea, esta colección que os voy a enseñar va a ser como una mezcla de las dos colecciones. Del UEFA Champions League Pack, que salió en septiembre, y del Numbershop Pack, que también creo que salió en septiembre. El caso, voy a enseñaros al completo, no son imágenes oficiales, pero son imágenes reales. También nos vale, o sea, da igual que sea oficial o real, el caso es que nos vale igualmente. Vengo a enseñaros una de las próximas colecciones de la marca Bias. El Adidas Legends Pack, una colección que va a traer de vuelta tres botas históricas de la marca Bias. O sea, van a ser tres remakes, y van a estar hechos en colaboración con EA Sports, o sea, con EA Sports, ¿vale? Con la empresa que hace lo del FIFA. Van a estar hechas en colaboración con EA Sports. Y por ello quería que tuvierais en cuenta lo del UEFA Champions League Pack y lo del Numbershop Pack, porque va a ser como una mezcla, va a ser tres botas de remakes y también están hechas en colaboración con EA Sports, ¿vale? El UEFA Champions League Pack, que se estrenó en septiembre, no estaba hecho en colaboración con EA, pero el Numbershop, sí, y esto es como una mezcla de remakes y de lo del EA Sports. Vamos a comenzar, ¿vale? Van a ser tres remakes. El UEFA Champions League Pack, que salió en septiembre, solamente trajo dos remakes. Uno de las F-50 y otro de las Predator Pulse. Pero ahora va a haber tres remakes. Y el nuevo remake, o sea, va a haber un nuevo modelo, que antes no tuvo remakes. Y este modelo va a ser, ahora lo voy a decir, todavía no, todavía no. Comenzamos. Todas las botas van a tener exactamente los mismos colores. Y los colores que habías elegido son el negro, el dorado y el blanco. Tres colores de pura elegancia que van a quedar muy bien a las botas. Y estamos viendo en pantalla otro remake de las Adidas Predator Pulse, con lengüete y todo. Y este color hoy me gusta mucho más que el que sacaron en septiembre. El que sacaron en septiembre era morado y no pegaba con la bota, tío. Y este color dorado, negro y blanco, sí que pega al 100% con este remake de las Adidas Predator Pulse. Aquí las podemos ver tiradas sobre el césped. Y la verdad es que son impecables, tío. O sea, quedan muy, pero que muy bien. ¿Lo veis? Las Adidas Predator Pulse del próximo Adidas Legends Pack. Aquí las vemos impecables, tío, impecables. Y el nuevo modelo, que nunca hasta ahora ha estado presente y que nunca ha tenido un remake, es el... Ya os lo dije en el canal, esto es para los fieles, para los que me siguen a diario. Es el 11 Pro, o sea, las Adidas 11 Pro. Se llamaban así, ¿no? Es que se me empieza a olvidar un poquito las cosas. Son las Adidas 11 Pro, una bota que seguramente que a Toni Kroos le encante. Porque a Toni Kroos esta bota le encanta y creo que a día de hoy la sigo utilizando. Porque ya sabéis que Toni Kroos va a lo suyo y no utiliza las botas actuales, sino que sigue utilizando las 11 Pro. Y estas son. O sea, este es el remake de las Adidas 11 Pro. Negras, blancas y doradas. Increíbles, tío. Increíbles. Y aquí veis el sello de la piel de canguro. Esto, siempre que veáis esto en una piel, es porque es piel de canguro. Lo aprendí yo cuando era futbolista, ¿eh? Antes no lo sabía. Impecables, tío. Alucinantes. Uy, spoiler. Vale, alucinantes. Ya van Predator Pulse y 11 Pro. Y otro modelo, el otro modelo que va a estar formando parte de esta colección es otro remake de las Adidas F50. La única imagen que se ha filtrado es esta, ¿vale? Como ya veis, son las Adidas F50 con los mismos colores que hemos visto hasta ahora. El negro, el blanco y el dorado. Que junto a las Adipure 11 Pro, verdad, Adipure 11 Pro y junto a las Predator Pulse, van a hacer que esta colección de la marca Bias, denominada Legends Pack, sea una auténtica locura. Y aquí veis esta imagen, la última de todas, la de la caja. Esta va a ser la caja de cada uno de los modelos. Y como bien veis, está el logotipo de EA Sports en la caja. O sea, que va a estar hecho en colaboración con EA. Y quién sabe si esta colección va a tener apoyo en campo. A lo mejor hacen, o sea, como está hecha en colaboración con EA, a lo mejor solamente la ponen en el FIFA. Quién sabe. Pero yo espero que algún jugador lleve estas botas, tío. Porque me encantaría ver a Koke con las Predator Pulse, a Toni Kroos con las Adipure 11 Pro. Sería la leche. Y ojalá tengan apoyo en campo. Aún queda mucho para que salgan, bueno, tampoco mucho, ¿eh? Pero algo sí que queda. Y bueno, os seguiré informando de cualquier novedad relacionada con esta colección por el canal. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por verme. Suscribiros al canal si no lo estáis. A ver si llegamos pronto a los 1100 suscriptores. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.